El comerciante vidriero Efraín Espíndola Mirafuentes mencionó que le parece bien el proyecto de reubicar a los vendedores ambulantes en esta próxima administración municipal para dejar libre las calles y avenidas de la ciudad, lo que permitiría reactivar el comercio formal y una mejor fluidez vicular que atraería más clientes de otros municipios. Manifestó el señor Efraín Espíndola que la problemática de la instalación de vendedores ambulantes en calles y avenidas de la ciudad lamentablemente ahuyentan a los clientes que optan por irse a comprar a otras ciudades del vecino estado de Veracruz al no haber las condiciones empezando por donde estacionar sus vehículos para realizar tranquilamente sus compras. Pues principalmente a la gente de fuera, la afecta en que no puede estacionarse, no puede comprar libremente y algunos optan por irse a otra ciudad o a las plazas comerciales que de hecho pues ya ese dinero que se genera ya no queda en Tustepec sino que se va para para otros lados. Argumentó el comerciante que les reconoce a los vendedores ambulantes la acción que tomaron hace unos días en desalojar tan solo por un día las calles y avenidas de la ciudad de una forma voluntaria con el único objeto de querer ser ubicados por la próxima administración municipal. Me parece muy bien que estén de acuerdo en ser reubicados porque ellos también entienden que están haciendo un beneficio para la ciudad y un beneficio propio para que ellos puedan ser reubicados y tener un punto de venta en donde la gente que viene de fuera se concentre en ese lugar y asimismo pues apoyar a la ciudad en Tustepec. Informó Osvaldo Martínez Oropesa.